La oficina de deportes culminó hoy la jornada de aseo y embellecimiento de la cancha La Campeona y continuará con las otras que aún no han sido intervenidas. El. En el principio de diccionario se convierte en el que consta en las personas de colonia Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.